El cine, según los expertos, tiene tres etapas, entre las que se encuentran la de producción, distribución y terminando con la de exhibición de las películas. Pero, ¿cómo logran las diferentes distribuidoras obtener cintas exitosas, tanto en taquilla como en el reconocimiento de la crítica? Sí, normalmente, pues todo el nivel, digamos, de apertura que le da un exhibidor a una película cualquiera, bien sea de un estudio, sea de un independiente, depende de la comercialidad de la película misma. Y, pues, esa comercialidad, en muchos casos, viene avalada por resultados previos en otros países, por la apertura en los Estados Unidos, por el nivel de los actores, por premios, como en el caso de los Oscars. Y, dependiendo de eso, el exhibidor estima cuántas pantallas de su circuito le puede dar a las películas. Esta selección se realiza en los mercados de los principales festivales de cine del mundo. Básicamente, la compañía de las personas que compran, que son los dueños, se van a los mercados que son festivales y mercados a la vez, como Cannes, como Toronto, como Berlín y el American Film Market en Los Ángeles, que digamos son los cuatro mercados más importantes de cine en el mundo. Y ahí se compran las películas, se compran en la gran mayoría de las ocasiones como proyectos. Este año, Diamond Films, una distribuidora independiente, tuvo la dicha de traer cuatro películas nominadas a los premios Oscars, de las cuales cintas como Jackie y Moonlight aún se encuentran en cartelera. Esas películas, digamos este año, tuvimos la gran fortuna de ser la distribuidora, yo creo que con más nominaciones y con las películas más importantes de los premios. Este año tuvimos House of Ritz, o sea, hasta el último hombre, la de Mel Gibson. Tuvimos a Jackie, que estuvo nominada la actriz y tuvo otras nominaciones. Tuvimos Lion y tuvimos la ganadora, que fue Moonlight. Tuvimos la oportunidad de tener esas cuatro películas en los premios. Son películas que se compraron mucho antes, o sea, fueron apuestas. Para las personas que se encuentran detrás de cámaras, lo más importante es llevar entretenimiento de calidad para el exigente público que cada día acude a las salas de cine. Déjame obtener un más.